Here comes the money Here we go Money talk Here comes the money Money, 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 money Tala-Tala-Tala-Tala-Tala-Tala-Tali-Cin-Bling-Bling-Bling-ca-cha-cha-tala-You ain't talking money Bien,こ es tatuacivos notas de Youtube, como están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos al tercer dia de ScarChat Mania 3 Hoy estamos a... 28, 29, 30... 30 de Marzo, supongo A 30 de marzo del 2016 Este, bueno, pues si El pequeño intro que vieron hace un momento De, de, here's come the money Ya saben, este, la canción de Del primogénito de los McMahon, Shane McMahon Shane O'Mac Que me encanta como, como sale bailando ese wey Pero bueno, en fin, hoy vamos a analizar precisamente Hablando de Shane O'Mac, vamos a hablar Acerca de la lucha entre The Undertaker y Shane McMahon En Hell in a Cell de Resident Evil 32, vamos a analizar El feudo primero, pues, primeramente Pues, nadie se esperaba que Regresara Shane O'Mac después de 7 años de no estar en la empresa De haber estado ausente, bueno, claro Eso no quiere decir que no hubiera estado fuera del negocio De hecho, por lo que dicen Y por lo que se sabe, él estuvo en algunos negocios Afuera, fuera del país Y fuera de la empresa de WWE Y le fue bien, le ha ido bien Y pues ahora vuelve para Encarnar o para Para encarnar a su padre, ¿no? A su padre maldito que no le ha sabido Dar dinero bien, pero bueno, en fin Este, el caso es de que Pues vuelve, regresa, ¿no? Otra vez Shane O'Mac Ahora para querer adueñarse De Monday Night Raw Y pues prácticamente Al adueñarse de Monday Night Raw Y por eso tengo mi playera roja Al adueñarse de Monday Night Raw Pues obviamente se va a estar adueñando De casi la mitad de WWE O casi la mayoría de WWE Y pues claro Este, Vince McMahon Como no quiere quedarse atrás Y como no quiere ser La burla de todo Pues entonces le lanza un reto A su hijo O a su ex hijo Como él dice Pues le lanza el reto De que en Groeselmania 30 En Groeselmania 32 Tiene que luchar En una lucha Vaya a ser la redundancia Contra el hombre muerto Contra el Deadman Contra The Undertaker En un Hell in a Cell match Si gana la lucha Obviamente Shane O'Mac Tendrá control total De Roy De pues prácticamente Casi todo WWE Y si pierde Pues obviamente Estará fuera del negocio Estará fuera del legado Estará fuera de La tienda Estará fuera de todo Lo que se llama cara O sea incluso Lo van a dejar sin dinero Lo van a dejar sin bar Lo van a dejar Fuera del testamento Y eso amigos míos Lo que nos han enseñado Las telenovelas mexicanas Es que no es bueno Que cuando eres hijo de rico No pueden dejarte Fuera del testamento Y por lo tanto Tienes que luchar Por el amor De María Mercedes O Marimar O Mariela del Barrio Cualquiera de las tres Dicen que hay una teoría Que las tres Son la misma persona Pero en distintas épocas Y en distintos universos No mentira El caso es de que si Este En cierta forma Es incierto Lo que va a pasar En esta lucha Ya que está Todo en juego Pues imagínate Que Resumenia Que es el escenario Número uno Donde The Undertaker Tuvo su racha De 21 luchas Sin perder Que bueno Luego Brock Lesnar Lamentablemente Lo quitó Lo perdió Y pues valió Todo Sorbete Pero aún así Imagínate que Vuelve a perder En WrestleMania Y como que no Y pues Shane McMahon Por un lado En cierta forma Que está queriendo Regresar a la empresa Y querer hacer Un mejor negocio Incluso pues Podría decirse Que si él llegara a ganar Supongo Regresaría A la era Attitude Un poco O bueno Haría una nueva era Empezaría una nueva era Una era Attitude 2.0 A mi parecer Porque si dijo Palas como Bitch Y no sé qué tantas más Pero que estuvieron Buenísimas Incluso en una En un careo Que tuvo en Raw Le dijo que Porque Dice Es malo ser hijo De Beans Pero es peor Para ti Porque eres La perrita de Beans Y wow Esto estuvo Fenomenal Porque en años Nunca nadie había Hecho bitch En televisión abierta En Televisa El caso es que si Este El feo está Medianamente bien Va bien La verdad Siempre los juegos Contra Undertaker Son buenos Han sabido Hacer buenas promos Pero ahora Hay un pequeño problema Porque bueno Todo el mundo dice Bueno Pierde el Undertaker No hay problema Bueno Este Empieza la nueva era No este Y nos vemos En el próximo WrestleMania Pero ahora hay un pequeño Problema Y que ya lo había Comentado En noticias WWE Es de que Si el Undertaker El hombre muerto Nuestro El primo de Chave Lo pierde En la lucha De WrestleMania Vince McMahon Le va a estar Dando su liquidación Y se estará Enfilando Con los desemplegados Y eso hermanos míos No está bien Porque sabemos Que WrestleMania Sin hombre muerto Está del asco No es WrestleMania Prácticamente el Undertaker Es el alma Y el alma mater De WrestleMania Así es Evocando a la hoja Jejeje El caso de que si Este La neta Este El juego está bien El juego está bien Y a como va Perfecto O sea Yo digo que está bien Incluso bueno Shane McMahon De nuevo No era el plan original Ya que bueno Este El plan original Era O era enfrentarlo Contra Sting O era enfrentarlo Contra Cena Pero el único problema Aquí es que Señoras y señores WWE Se está convirtiendo En un hospital Futura De hecho hay gente Dentro de la empresa Que dice que probablemente Si llegan a quebrar Por lucha libre Pues este WWE pasará a ser Este Una empresa hospitalaria Para Para curar enfermos Y para curar lesionados Y fracturados Entonces esto Esto está bien Porque pues si yo Me lesiono un brazo O algo Pues bueno Voy al hospital de WWE Que está más cercano A mi casa Pero en fin Este Por las lesiones Que han tenido ahorita Pues tanto Sting Como Sina Pues este Están fuera del negocio Y por lo tanto No había alguien Como pues bien Para Para enfrentar Al Undertaker Alguien que estuviera Perfectamente en condiciones Y pues no quedó Más de otra Y Shane McMahon A venir al rescate Pero como se ha ido Veniendo el feudo La verdad Está bien Bueno A mi parecer Es que Neta Si tengo un poco El corazón dividido Y yo creo que No soy el único Fan de WWE Que está pensando lo mismo Ya que imagínense Si The Undertaker Gana Shane McMahon Dice adiós Nos vemos Dentro de otros 7 años Yo regreso Me voy a seguir Haciendo mis negocios Y que se nos llegue La ñonga No con su empresa De Su empresa de la cañada Como dirían por ahí Pero Si Si gana Shane McMahon Pero Pero Tendríamos hombre muerto Para rato O sea Todavía tendríamos Hombre muerto Para después Pero Si gana Shane McMahon El Undertaker Dice adiós Se va Nos vemos Ya me voy Al inframundo Me voy a A visitar A Hitler Y a Satanás Y pues Me voy Y ahí que se lo lleve El La 10 de mayo Con su empresa Decimos adiós Al arma mater De Resemenia Pero al mismo tiempo Damos paso Y damos la bienvenida A una nueva era Attitude 2.0 Por parte de Shane McMahon Así que Tanto de una Como de otra Tiene sus pros Y sus contras Y la neta Como fans de WWE No sabemos A quien irle Y más ahora Que sabemos Que si pierde El Undertaker Se va Lo despiden Y le estarán Dando su carta de renuncia Y su liquidación Para que se vaya yendo Así que Pues mi predicción Para esta lucha Está incierta Espero pase algo Sorpresivo Algo importante Algo importante Perdón Incluso podrían hacer Que si Shane McMahon Gana la lucha No despida A no despida A The Undertaker Que no lo despida O sea Gana la lucha Shane McMahon Tiene buen corazón El tipo y todo Y no despide A Undertaker Y despide a su padre Y eso en la neta Sería buenísimo Porque daría más Rienda suelta Al storyline Y pues sería Más como Agrandar más El feudo Entre Entre Shane McMahon Y Vince McMahon Incluso Incluso Wow 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 Me estoy iluminando Señoras y señales Porque miren Pierde Triple H El título Contra Roman Reigns Gana Shane McMahon No despida A The Undertaker Despida a Vince McMahon Y se hace un feudo Para Extreme Rules O para otro O otro O otro pago por evento Entre Triple H Y Shane McMahon Por el poder De la empresa De la cañada Exactamente Como no se me había ocurrido antes O incluso bueno Que Triple H Ganara el título Y que entonces Tendríamos Una lucha Entre Triple H Y Shane McMahon Por el campeonato De WWE Mundial Pesado Y por el control De la empresa Y el que gane O el que pierda Perdón Tendrá que irse De la empresa A decirle Adiós A todo lo que Alguna vez fue ¿No? Ya sabes que se dice Que si lo amas Déjalo ir Y si no Y se volvió Puede ser porque Siempre fue tuyo Y porque no tenía Palpasaje Le tenía que dar Palpasaje Para que se fuera ¿No? Pero en fin Mi previsión Aunque me duela Aunque me duela Y sé que Más de uno Me va a matar acá Quiero que gane Shane McMahon ¿Por qué? The Undertaker Si Como bien sabemos Es el alma De WrestleMania Pero el pobre señor O sea Ya no está Para más lucha Puede Puede hacer un rol O pueden ponerle Como creativo O no sé qué Pero como algo Para WWE Incluso podrían hacerle Lo que le hicieron a Kane O algo así No sé Algo corporativo Pero Ya el pobre señor Ya no está Para luchar Digo Si Chabelo Si a su primo Lo despidieron A Chabelo Si a Chabelo Lo despidieron Que no va a despedir A The Undertaker Digo Y ahora sí Pues va a pasar tiempo Con su primo Con su familia No Ahí va a estar Bailando Y disfrutando Del dinero Que le van a dar Porque imagínense Que después de 25 años De haber estado Dentro de la empresa Creen que no le van a dar Una buena liquidación Creen que no le van a dar Un buen dinero La neta Va a ser Como beneficiante Para él Y al mismo tiempo Si Shane McMahon Gana Bueno Vamos a tener Una nueva era Una nueva era Y para Attitude Se le va a dar Oportunidad A los Jovers Que siempre han lloviado Como toda la vida Y vamos a ser Buenas personas Y va a haber Un mejor cambio Para WWE Va a haber Un mejor cambio Para Raw Para SmackDown Y para NXT Para todo 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 La WWE Así que para mí El ganador Tiene que ser Shane McMahon Para abrirle paz A la nueva era Y para pues Lamentablemente Despedirnos Del hombre muerto Y que descanse No en paz Pero que sí descanse De las luces Que descanse Del entrenamiento Y que descanse De la lucha Y que disfrute De su esposa Michelle McCool Porque imagínense Tener todo eso En casa Y no disfrutarlo No va a llegar No va a llegar El vecino Y te lo vaya a querer Quitar Porque oh my god Eso sí estaría Estupidamente malo Así que bueno Que sí Que anvarte Que se vaya a su casa A descansar Que vea las luchas Por televisión Y que por mientras Esté comiendo A la de Michelle McCool Por ahí Porque bueno Como sabemos Que no se la ha comido Y que Shane McMahon Pues bueno Regrese a WWE Y sea Una nueva Y buena era Para la empresa Y que vuelva a remontarse Porque le está pasando Lo mismo que WCW Y no queremos ver eso Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Este y de si está más largo Porque el de ayer Bueno fueron como 8 minutos Y no duró nada Pero este sí está más largo 12 minutos Vaya Bueno Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Dar una manita arriba Como entrar aquí abajo The Undertaker O Sean O'Michael O Shane McMahon O Si en poco Chris Benoit O Eddie Guerrero O lo que ustedes quieran comentar Quien va a ganar De la lucha De The Undertaker Yo creo que va a ganar Chris Benoit Y Eddie Guerrero Le van a ganar Así que bueno Gracias a todos por hoy Mi nombre es Ewan Escarcha Comenten Compartan Y suscríbanse Y nos vemos en la próxima Muchas noches Y buenas gracias A Tanganai Here's come the money